Es un puto acento y... ¿Qué acento tiene? Güey no es una grosería, ni idiota No ¿No? O sea, no son majadarías O sea, acabo de decir puto ¡JUPSY! Juxi, tremendo hombre, tremendo señor, tremendo humano ¿Cómo estás hoy? Bien, amigo, bien Qué bueno, Juxi Yo bien, gracias Gracias, Juxi El día de hoy, amigos, vamos a hacer un video un poco diferente Porque muchos de ustedes han estado jodiendo con que haga un... O sea, me están retando a hacer un video en el cual no diga groserías Es imposible cuando voy a hablar de cierto tema Porque así me expreso y... Y tú también, viejo pelado ¡A huevo! Entonces, no voy a decir ninguna grosería en el video Pero para hacerlo más interesante le dije a Jux que preguntara cosas que sabe que me pueden llegar a ser enoja Y yo doy mi opinión, pero no puedo decir ninguna grosería Cada que digo una grosería, pues el señor me va a dar un zape Entonces, un zape, güey Acabo de recalcar que yo sí puedo decir groserías a las que se me hinchen la puta gana Hagamos esto ya, a ver Amigo, más allá de hacerte preguntas, te voy a dar argumentos Ok Que quiero que tú me discutas Ok Eh, estaba pensando, amigo, y hace mucho tiempo vi una película que se llama Avatar Esa película, pues, es de mis favoritas Después de crear una pasión Y, este, recuerdo que la vi en 3D, güey Los efectos especiales, güey, así como, güey Y, pues, para poder disfrutar los efectos especiales y el 3D la vi doblada, güey O sea, la película está bien chingona, güey O sea, ¿viste una película doblada al español en 3D? Sí Y fue Avatar Sí Esas, esas son porquerías, Jux Claro Yo les voy a decir, eh, la película de Avatar es una tremenda Ni siquiera, o sea, es Pocahontas, vato Va a empezar Eh, el 3D Vato es grosería No, vato es grosería Güey, algo sí te voy a decir El 3D en el cine es algo que yo odio mucho O sea, está al nivel de la mayonesa Y las películas dobladas al español están al nivel de la mayonesa y también O sea, creo que son las 3 cosas unidas que más odio en la vida, güey ¿Y por qué? Te caes de idiota, güey Roberto Gómez Bolaños revolucionó el humor en México y Latinoamérica ¿Qué? Fue grande Sí, o sea O sea Fue grande, güey ¿No lo revolucionó? No lo revolucionó O sea, Chespirito, güey ¿Cuál es la palabra? O sea, Chespirito hizo la comedia más simple, más simplona Y Mr. Bean no Inglaterra no No, Mr. Bean tiene un... Es un genio, de seguro Tiene chingo Te salvaste, te salvaste No estás disfrazando a un viejo de un niño que sale de un barril, ¿sabes? Y no tengo nada contra Chespirito Yo lo quiero mucho, Chespirito Donde quiera que estés Donde quiera que estés Gracias por todo lo que hiciste, estuvo chido Pero pues tampoco se me hace que es para considerarse como lo mejor de la comedia en México Y no sé cómo puedes No, ¿qué existía antes de Chespirito? ¿Qué tal, cabrón? ¿Tuvo bien o más fuerte? O sea, el próximo lo quieres más fuerte No, pues tú date, güey ¿Qué me dirías, amigos? Y te digo que yo en lo personal disfruto más los conciertos de música electrónica que los conciertos de rock Pues en primera define conciertos, güey Vato, no estás haciendo nada, güey Cuando hay una canción, ves la música siendo tocada Cómo suena en vivo, es majestuoso, güey No puedes comparar, güey No hay punto de comparación Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa Vato, chinga Las canciones de Ricardo Arjona son ideales para llegarle a una mujer ¿Qué? Sí Depende a quién le estás llegando, güey A la señora de las cuatro décadas, güey O sea, vato Había detenido una de un taxista, güey Que él es un taxista Y se sube una dama De la vida galante Por no decir prostituta Que tampoco es grosería gracias a Cristo O sea, si no es, o sea, la Biblia lo dice La Biblia lo dice Ricardo Arjona está manejando un taxi Y se sube una prostituta ¿Sí es una prostituta? No Se sube una señora Ni siquiera te la sabes O sea, ¿cómo pretende criticar? ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Cómo no me la voy a saber, vato? Que el güey te caga, ¿no? Sí, me caga la madre Es un pobre Güey, ¿cómo es posible que no pueda controlarme o sí? Se tiene que escuchar No, güey, espérate No, no, ¿qué te pasa, güey? Maná es uno de los principales Bueno, el grupo principal en México Del cual puede sacar canciones para mandar a la verga a una vieja ¿Qué? Maná tiene las canciones ideales para mandar a la verga a las mujeres Valto, Valto ¿Cómo vas a mandar? ¿Cómo vas a mandar? ¿Cómo vas a cortar a una mujer con una canción que habla de un muelle de San Blas, güey? No, pero nunca escuchaste la de mariposa Esa traicionera Que no se lo lleven Nunca escuchaste la de Labios compartidos Nunca escuchaste la de Te voy a soltar la rienda ¿Qué te pasaba, tú? Maná tiene muy buenos discos, güey Donde viene la de que está clavado en un bar Y que su madre Que su madre Yo, para mí Si no Si no Güey, maná es legendario en México Es uno de los principales exponentes del rock en México Maná, güey, es un máximo exponente de la repetitividad, güey, en la música O sea, el vato no puede componer algo que no haya hecho antes Y creo que ahora va a sacar una putarola con Steve Puto Aoki, güey, ¿sabes? O sea, este hombre está jodido, güey ¿Cuántos dijo ahí? Dos ¿Cuál es dos? Puta, puto ¿Pues qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí, güey? No me... Putarola con puto Steve Aoki Repetición Y creo que ahora va a sacar una putarola con Steve Puto Aoki, güey, ¿sabes? ¿Un zape? No, ¿por qué? Porque fueron cuatro serias, güey Otro zape No sé qué tanto mamas con las barberías, güey Cuando en una estética te hacen exactamente lo mismo, nada más que es un pedo más moderno ¿Qué? ¿Qué? Güey, ahí te va la cosa Cuando tú vas a una barbería Tú pides una afeitada a navaja Tú crees que un pi... Tú crees que un... Tremendo... Estilista Homosexual en un salón de belleza Te va a dejar la puta A ver, cabrón Ándale Tú crees que ese güey Va a dejarte un corte de cabello de hombrecito Un casquete corto El vato te va a querer pintar el pelo y te va a dejar... Güey, güey ¿Dónde está mi celular? Vato Le pedí a Hux que pusiera esta imagen Vean esa imagen Eso es lo que pasa en una pinche barbería Porque en una barbería Pinche Me aguanto el zape, espérame En una barbería, güey La neta No te hacen cortes de marica La neta Y en un... Que diga No, sí Y en un salón de belleza Lo primero que te ofrecen es... Chongo Te ofrecen el... El... Peinadito de lado Rapado de la cabeza, güey Como si fueras que... Como si fueras que ya no voy a decir nada Porque... Porque... Güey... Tómela ¡Vato! Cansarte con una mujer, amigo, creo que es la manera más efectiva de amarrarla A... Aparte del embarazo ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Güey... ¿Qué? ¿Qué la amarras? La vieja va a estar feliz con la boda, güey Vato ¿Y dónde está tu libertad? Ya no vas a poder hacer nada en tu pinche Ya... Ya no vas a hacer... Poder hacer las cosas que haces Ya no vas a poder coger viejas, güey Ya no vas a poder irte de loco Irte de... De pura... Parranda De parranda, güey Ya no vas a poder hacer nada Porque la quieres amarrar En vez de ponerle un... Un... Huevo en el horno Como dicen Pero si yo quiero que salga con ella Yo la quiero amarrar Con el estupedo Jux Esas son... Tarugadas O sea, cuando tú quieres estar con una mujer No la tienes que amarrar Si no es un pin Si no es un puerco O sea... Un hombre se ve más joven y atractivo sin barba O sea, sí se ve más joven, güey Pero ese... O sea, ese pedazo Y es más atractivo ¿Por qué es más atractivo, güey? Pues porque... Güey, Justin Bieber... ¿Justin Bieber qué? Es atractivo y sin barba ¡Vato! Ay, qué bueno que estamos en casa de Strapi, güey Yo digo que está diciendo que es atractivo por otra cosa ¿Qué dices, Fuss? Ah, eso es un calcetín Eso no es un calcetín Es su pito Ah, ¿te consta? No, güey, pero es su pito Ven El vato está enamorado del pito de Justin Bieber ¿Qué se siente? No le quieres mamar el pito Oye, estoy hablando... ¿Qué te pasa, güey? Está hablando de la barba del pedofas No, me sacaste a Justin Bieber al tema diciendo Velo, velo al vato Pero te vamos a sacar a muchos más, güey Y nunca conocía a ninguno de los virus que tuviera barba, güey Son Lennon, güey No, pero ya... Su puta barba le llegaba hasta acá para cuando se murió Ay, Dios mío Y dijo mamarle el pito Mamar el pito no es... Mamá, un niño mamar de una teta Eso no es grosería Eso no es grosería, güey ¿Qué es, güey? ¿Cómo van a ser? ¿Cuánto dice puto, güey? No, güey ¿Cuándo escuchaste a Adam Ramones decir pito? ¿Cuándo escuchaste a Adam Ramones decir pito? A Adam Ramones me pega la verga Allá, eso es cuatro, güey Cuatro de esas valió la pena, güey Uno, dos, no, tres Mierda, no es nada Y el extra por el de verga No dije verga No, la mierda Un alambre no es alambre sin pimiento morrón Jódete No es así, me salió del alma, güey ¡Ferro! ¡Oh! Órale, cabrón ¿Era uno? Ah, no, dos Órale El pimiento morrón es de las cosas que más desprecio en la vida Una vez este vato me vio pedir una parrigada para dos personas que venían con pimiento morrón ¿Qué hice, güey? La devolví, ¿no? Me trajeron No, no, no Pedí otra normal y se quedó bien en la mesa, güey Yo no puedo comer pimiento morrón Ese pedo Ese pedo Está fregado Ok O sea, güey ¿Cómo se le va a hacer poner pimiento? La carne es carne Necesito que me expliques Este ya es el último punto, amigos Pepe, que me expliques una sola cosa ¿Por qué odias a la mayonesa? Pero para este punto va a estar la chiquichuqui Aquí atrás de nosotros, si es que cabe Quiero que me expliques por qué te caga la mayonesa Quiero que me lo expliques, viéndome a los ojos Mientras Laura se come ¿A cucharadas o no? No, 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 no ¿No vas a hablar? Vete para allá, loco ¿Qué pedo? Pepe Amigo Estas jodido Estas jodido Wey ya ha venido para que acabara el video ¿Viste lo que hizo wey? Si wey es la idea Wey se la metió a la boca Wey lo hace cualquier persona No, no, eso no lo hace cualquier persona No, yo no lo hago O sea, no vamos a acabar este punto sin el reto No, ese pedo está jodido wey Y me vale verga el sape wey No, ese pedo está jodido wey ¿Cuántas veces has hecho jodido? Lo sé menos ahorita wey O sea, me voy a desquitar mis 5 zappes ¿Te sientes? ¿Cómo te sientes? Muy mal wey, muy mal wey ¿Viste lo que hizo wey? Si Yo no lo vi pero yo le dije que lo hiciera Pues cabe regalgar que Pepe dijo como 5 veces podido Fueron más Pero se la voy a rebajar Te la voy a dejar en oferta 5, este, 5 zappes ¿Vale? ¿Eso y rebajármelo? Sí 1, 2 Pues síguete pasando de verga wey 3, hijo de tu puta 4 Hijo de puta wey Se la voy a seguir aumentando wey 5 Amigos, no esperaba ese final, no es broma Esto me va, esto me va a causar muchos problemas wey O sea, recordad Esto me va a causar muchos problemas Si te pasaste de verga wey A partir de aquí ya se pueden decir Ah, ya, ok, ok Si te pasaste de verga wey Y me sirvió para darme cuenta de que sin decir groserías pues practican soy analfabeta Estoy muy acostumbrado y orgulloso Eh, lo de la mayonesa estuvo de más Súper de más wey Eso sí, nunca No, o sea, no, no, no Y, ¿viste? ¿Viste cómo? ¿Cómo hizo? No, o sea, deja ya de pensar en eso wey Lo vas a volver a ver en el video cuando Este, ya Este, ya Eh, la recomendación del día de hoy es No hay recomendación, ¿verdad? Eh, no hay recomendación Eh Nos vemos el jueves Que se te hacen chido Salud Adiós Adiós